Buenas ceníferos, hoy os voy a desvelar un secreto que se oculta en la película de Transformers, la primera entrega. Justo cuando Sam está comprando su coche, o sea, mejor dicho cuando Bumblebee está eligiendo a Sam, después de que Bumblebee le da el portazo al otro coche y sintoniza la radio, en la radio se oye primero, ladies and gentlemen, luego el vendedor habla y luego si escucháis bien se oye, go. Vamos allá, os lo voy a enseñar. El otro día vendió un coche... El portazo... Ay, vaya leche. No, no, no se preocupe. ¿Está bien? Un par de mazazos y es un corregado. ¡Eh, Manny! Trae al payaso de tu primo unos martillos y saca de esta chatarra de aquí, muchacho. ¡Eh, eh, eh! Es el mi preferido. Lo trajeron desde a la baja. ¿Lo habéis sabido? Ha dicho go. ¡Oh! Pero... Como diciendo... ¡Oh! Muy suave. Como diciendo... ¡Voy a romper los cristales! ¡Preparados! Y como se puede decir que es... Pero lo cierto sería... ¡Hombres y mujeres! ¡Preparados! Como diciendo... Bumblebee nos está avisando... De que va a romper los cristales. Ya sabéis algo más de la cena. Entonces...